En el día de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la salud ocular y explorar cinco nutrientes esenciales que desempeñan un papel crucial en el bienestar de nuestros ojos. Lo mejor es que estos nutrientes pueden ser obtenidos a través de diversas plantas, lo que nos brinda opciones saludables y deliciosas para mantener nuestra visión en óptimas condiciones. Antes de continuar te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo contenido y así no te pierdas nada. Déjame un me gusta para apoyarme y traerte mucho más. A continuación mencionaremos los cinco nutrientes claves para la salud ocular. La vitamina A. Esta vitamina es particularmente conocida por su papel en la visión en condiciones de poca luz, también llamada visión crepuscular o visión nocturna. A continuación te detallo algunas formas en que la vitamina A contribuye a tu salud ocular. Número 1. Visión en condiciones de poca luz. La vitamina A es necesaria para crear la rhodoxina, un pigmento esencial para ver en la oscuridad. Sin suficiente vitamina A, la producción de rhodoxina se reduce, afectando la adaptación a la oscuridad y la visión nocturna. Mantenimiento de la córnea. Número 2. Contribuye al cuidado de la córnea. La capa frontal del ojo, crucial para mantener la visión clara. Ayuda a preservar la integridad de las células de la córnea, garantizando una visión enfocada. Número 3. Protección contra infecciones y daños. Fortalece el sistema inmunológico, protegiendo las superficies oculares de infecciones y daños. También mantiene la salud de las membranas mucosas, previniendo problemas como la sequedad ocular. Encuentra la vitamina A en los siguientes alimentos. Las zanahorias. Son especialmente ricas en betacarotenos, lo que le da su color naranja característico. Los betacarotenos se convierten en vitamina A en el cuerpo y contribuyen a tu salud. Batatas. Al igual que las zanahorias, las batatas son ricas en betacarotenos y son una excelente fuente de vitamina A. Espinacas. Estas son una verdura de hojas verdes rica en betacarotenos y otros nutrientes esenciales para la salud ocular, como la luteína y la ceaxantina. Cale. Al igual que las espinacas, el cale es una fuente excelente de betacarotenos y otros nutrientes que benefician la visión. Deja en la caja de comentarios tu opinión tan interesante. Déjanos un like. Suscríbete al canal y activa tus notificaciones para que no te pierdas nada. Antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que protegen las células del daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables generadas por factores como la exposición solar y el envejecimiento. En los ojos, los antioxidantes son esenciales para proteger la retina, ya que neutralizan radicales libres en la retina previniendo daños y ayudando a prevenir enfermedades como la degeneración macular. Número 2. Prevenir cataratas. Los antioxidantes reducen el estrés oxidativo, lo que ayuda a prevenir o retrasar la formación de cataratas, manteniendo una visión clara. Número 3. Reducir la inflamación. Al contrarrestar el daño oxidativo, los antioxidantes ayudan a reducir la inflamación en los ojos, previniendo enfermedades como el síndrome del ojo seco y la degeneración macular. Número 4. Proteger contra la luz azul. Algunos antioxidantes como la luteína y ceaxantina actúan como filtros naturales, reduciendo el daño causado por la luz de alta energía de pantallas y luz solar. Encuentra antioxidantes en Vitamina C, como cítricos, fresas, kiwis, pimientos rojos. Vitamina E, almendras, nueces, semillas de girasol, aceite de oliva. Flavonoides, bayas, uvas y té verde. Luteína y ceaxantina en espinacas, cale y guisantes. El selenium en nueces de Brasil, granos enteros y el ajo. Hablemos ahora de la vitamina B12. Es una vitamina del complejo B que desempeña un papel esencial en el funcionamiento general del cuerpo, incluida la salud ocular. A continuación se detallan las formas en las que la vitamina B12 beneficia tu salud ocular. Número 1. Mantenimiento de la córnea. La riboflavina ayuda a mantener las células de la córnea, la capa frontal del ojo, en un buen estado, lo que contribuye a una visión nítida. Número 2. Prevención de la sequedad ocular. La vitamina B12 apoya la función de las células de la córnea y la conjuntiva, lo que puede ayudar a prevenir la sequedad y la incomodidad ocular. Número 3. Reducción de la fatiga visual. Contribuye a la producción de energía en las células, ayudando a mantener los músculos oculares eficientes y reducir la fatiga después de periodos prolongados de uso visual intenso. Encuentra vitamina B12 en vegetales de hojas verdes como espinaca, cale y brócoli, lejumbres, lentejas, garbanzos o en frutos secos, almendras y nueces. Levadura nutricional, un suplemento que también tiene una excelente fuente de vitamina. Vitamina B2. Hablemos del ácido fólico, vitamina B9. También conocido como vitamina B9, del complejo B, esencial para muchas funciones en el cuerpo, incluida la salud ocular. El ácido fólico desempeña un papel fundamental en el bienestar de los ojos. A continuación se describen las formas en las que el ácido fólico beneficia tu salud ocular. Número 1. Protección del ADN y del ARN. Contribuye a la síntesis y reparación del ADN y el ARN. Fundamentales para el funcionamiento de las células oculares y su integridad estructural. Número 2. Prevención de enfermedades relacionadas con la edad. Se ha relacionado con enfermedades tales como la degeneración macular. Y permite mantener la salud de los tejidos oculares. Número 3. Apoyo a la circulación sanguínea. Contribuye con una circulación sanguínea saludable, asegurando al suministro de nutrientes y el oxígeno en los tejidos oculares. Encuentra ácido fólico en vegetales de hojas verdes, espinaca, brócoli, acelga, legumbres como lentejas y garbanzos, espárragos, excelente fuente de ácido fólico y frutas cítricas como las naranjas, limones y toronjas. Hablemos del revestratrol. El revestratrol, un antioxidante presente en plantas como la piel de las uvas rojas y el vino tinto, muestra promesa en varios aspectos de la salud ocular. Aunque su relación con este aspecto aún se encuentra en una fase menos estudiada, en lo que se refiere a comparación de los nutrientes, se describen algunas formas en las que puede beneficiar los ojos. Número 1. Acción antioxidante y antiinflamatoria. Sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir el daño causado por el estrés oxidativo y la inflamación de los tejidos oculares. Número 2. Protección contra la degeneración macular. Puede proteger la retina contra el daño oxidativo y la inflamación, contribuyendo a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad. Número 3. Mejora la circulación sanguínea. Número 4. En los ojos, asegurando un suministro efectivo de nutrientes y oxígeno en los tejidos oculares. Número 4. Las principales fuentes de Reveratrol son las uvas rojas, especialmente en la piel de las uvas, el vino tinto, cual contiene Reveratrol debido a las uvas utilizadas en su elaboración, las bayas como arándanos, frambuesas y moras, y cacahuates y frutos secos que contienen pequeñas cantidades. Ahora, incluir una variedad de estos alimentos en tu dieta diaria aporta una gran gama de nutrientes que benefician tu salud ocular y general. Estos nutrientes adicionales proporcionan un soporte completo, un respaldo, para mantener una visión óptima y prevenir problemas oculares en el futuro. Hasta aquí el video que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Sigamos creciendo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido saludable. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.